Muy buenas tardes compañeros y compañeras, bienvenidos a cada uno de los nuevos integrantes a nuestro partido que hoy recibimos con alegría, con entusiasmo y con cariño y que viene a construir junto a nosotros el triunfo que será el próximo domingo de Luis Abinader en primera vuelta. Si hoy compañeros y compañeras fueran las elecciones generales y congresuales, sepan ustedes que Luis ganaría en primera vuelta con más de un 58%. Doña Ginés sería la senadora de Puerto Plata y tendríamos tres diputados seguros. La gente está empoderada del cambio, deseos de un gran cambio, una gran transformación en nuestro país. El cambio no es un eslogan, no es un candidato, no es un partido. El cambio es un sentimiento nacional, una esperanza, una firme decisión que la mayoría de los dominicanos ya tomaron y que están esperando solo el domingo para bien temprano ir a votar por el cambio y la transformación que la representa nuestro próximo presidente al compañero Luis Abinader. El cambio se logra con el voto y el trabajo de cada uno de nosotros. Nuestro país nos necesita y haremos un gobierno transparente, equitativo, participativo, justo y solidario, como siempre lo soñó nuestro líder José Francisco Peña Gómez. Muchísimas gracias. ¡Aplausos para el próximo diputado! ¡Bienvenido a Pildurán!